A ver, explicame los significados. Ya, este es el guanglen, se le llama mapuche, que es la estrella de los mapuche. Con una yaya yin, que es el símbolo de la araña. Los colores son café de barba de guaye, que es un árbol de la cordillera, que cuando envejece le sale una barbita y eso sirve para teñir. Esto es canelo, esto es flor de matico. El canelo es el árbol sagrado mapuche. Sí, el matico es una planta medicinal. Y acá tiene tonos de araucaria, igual de la barba de la araucaria, fijada con sal y esta otra está fijada con vinagre. Hermoso. Este es como un camino que va ahí, como un pirámide que sube y baja, porque en el campo es así, el camino nunca está derecho. Esto va subiendo como una escalera. Esto es una estrella, pero el Mapudum se llama Wanglen. Wanglen. Wanglen, sí. Hay una ciudad en Argentina que se llama Wanglen. Sí. Esto es con teñido con hojas naturales. ¿Hojas rí? De durano o de maqui también. Así se hace eso. ¿Y esta? Esto es como una pirámide que va subiendo arriba. Baja y suficientemente. La redondera es como la representación del sol. Muchas gracias. Así. Ya. Sí. Aplausos. Tres. 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 Gracias por ver el video.